Ya, pa' los insectos Chagua, chagua Sofri Music en el laboratorio Hiciste un desastre en mi corazón Y lo dejaste por el piso Presentí que esto pasaría Cuando entraste sin permiso Pero ya no me vuelve a pasar Si un día vuelves diré ya no más Empecé el proceso de olvidar Y no pienso darle manchata Pero ya no me vuelve a pasar Si un día vuelves diré ya no más Empecé el proceso de olvidar Ya no insista Yo me iré, yo me iré de aquí Me marcharé muy lejos de ti No voy a volar a un lugar donde Ya no va a estar tu presencia Yo me iré, yo me iré de aquí Me marcharé muy lejos de ti No voy a volver a volar No me volverás a lastimar No más, ya no más Wilden y Rapita John Harold en la gaviota Mono Visaje Chavia en Chile Edwin en los comuneros Fuiste es mi todo Ya no eres nada Quedarás como una historia pasada Y aunque me duela en el corazón Si vuelves te diré que no Que eso ya no me vuelve a pasar Si un día vuelves diré ya no más Empecé el proceso de olvidar Ya no insistas Yo me iré, yo me iré de aquí Me marcharé muy lejos de ti No voy a volar a un lugar donde Ya no va a estar tu presencia Yo me iré, yo me iré de aquí Me marcharé muy lejos de ti No voy a volar No me volverás a lastimar No más, ya no más Leonardo y de Arte Alberto, el Papo y el Jordi B John F, 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 E, 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 E Porque ya mi corazón Se cansó de darte amor Se cansó de darte amor De tu lado yo me iré Porque ya mi corazón Se cansó de darte amor Se cansó de darte amor Yo me iré, yo me iré Y si vuelves te diré Que ya no, que ya no Porque yo te olvidaré Y este pobre corazón Se cansó de dar amor Yo me iré, yo me iré Y si vuelves te diré Que ya no, que ya no Porque yo te olvidaré Y este pobre corazón Se cansó de dar amor De tu lado yo me iré Porque ya mi corazón Se cansó de darte amor Se cansó de darte amor De tu lado yo me iré Porque ya mi corazón Se cansó de darte amor Se cansó de darte amor Se cansó de darte amor Yo me iré, yo me iré De aquí Me marcharé Muy lejos de ti Voy a volar A un lugar donde Ya no va a estar Tu presencia Yo me iré, yo me iré De aquí Me marcharé Muy lejos de ti Voy a volar Y no me volverás a lastimar Ya no más Ya no más Yo me iré, yo me iré Y no me volverás non ibel